¿Qué es la pérdida de 10 grados? ¿Qué es la pérdida de 10 grados? Esto obviamente se da en pacientes ya esqueléticamente maduros. Entonces, estos pacientes que tienen rigidez de la rodilla suelen consultar por dolor, inflamación. Esto a su vez produce una debilidad en el cuádricep, acortamiento del tendón patelar y en última instancia patela baja y daño articular. Entonces, esta charla se va a centrar más que nada en este tipo de fracturas, que es probablemente la que vemos con más frecuencia, que es la fractura de la espina tibial. Y en estos casos, la rigidez postraumática puede ser debido a tres causas. Una es que los implantes estén prominentes. Dos, que haya una mala reducción de la fractura, una consolidación viciosa. Y tres, que haya una inmovilización prolongada. Ahí está. Entonces, este es un ejemplo de la primera causa. Es un paciente con una fractura de espina tibial grado 3, que se redujo artroscópicamente, se fijó con un tornillo. En el postoperatorio, los dos meses, tenía limitación en la movilidad. Cuando se hicieron las radiografías, la fractura estaba consolidada, pero, como se puede ver, ese tornillo estaba muy prominente. Entonces, se decidió llevar al paciente nuevamente a quirófano, retirar el tornillo, controlar que no haya adherencias. Y en el postoperatorio evolucionó favorablemente. La segunda causa, como les decía, es una consolidación viciosa. No tengo ningún caso mío de esto. Este es un ejemplo de un artículo que salió hace un par de años, donde se puede ver que hay una consolidación viciosa. Un paciente que había sido tratado de forma conservadora. Y en esto el problema son dos, no uno solo. Una es que tiene limitación de la movilidad. Y otra, que generalmente esa mala consolidación produce inestabilidad. O sea, hay la actitud del ligamento cruzado anterior. En este caso, lo que hicieron fue rehacer la fractura y fijarla nuevamente. Pero creo que tenemos tres opciones en esta situación. Una es hacer esto, o sea, rehacer la fractura, si es muy reciente el tratamiento de esto. Dos, sería si la prominencia no es demasiado importante, hacer una notchplastia, o sea, una plástica del espacio intercondilio para mejorar la extensión. Y tres, la otra alternativa es hacer una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. O sea, descartar la espina tibial y hacer una reconstrucción formal. La última causa es quizá la más común, y es por inmovilización prolongada. Y esto la mayoría de las veces se da porque no hacemos una fijación que sea lo suficientemente estable. O sea, no confiamos en nuestra fijación y, por lo tanto, mantenemos la inmovilización más tiempo, empezamos muy suave la rehabilitación, y eso produce adherencia. Esta fractura sangra mucho dentro de la rodilla y eso produce, digamos, que en el postoperatorio no podamos volver a tener la movilidad normal. Entonces, en esta situación hay como una escalera en la que podemos ir haciendo diferentes cosas que les voy a ir mostrando. La fisioterapia es como el primer paso, intensificar la fisioterapia. Esto hay evidencia en nivel 4 y 5 que en más de la mitad de los casos funciona, utilizando máquinas de movimiento pasivo continuo o manipulaciones con fisioterapia. En los casos en que no funciona o conjuntamente con la fisioterapia, lo que se puede utilizar son estas pérulas dinámicas, que se utilizan 24 horas. Y esto ha demostrado que mejora en un gran porcentaje algunos grados, tanto la flexión como la extensión. Es un poco más efectivo en los déficits de flexión, pero en más de la mitad de los casos evita que necesitemos una cirugía. La otra alternativa es hacer una manipulación bajo anestesia. Y esto está demostrado que tiene una alta eficacia en pacientes esqueléticamente maduros y casi sin complicaciones. Esta es una revisión sistemática publicada hace un par de años, donde demostraron que es bastante efectivo y es seguro. El problema es que en los pacientes esqueléticamente inmaduros, si hacemos una manipulación bajo anestesia, podemos producir una fractura a través de la fisis. Y esto realmente no hay que hacerlo. Esto es de un trabajo que se publicó hace 8 años, un trabajo multicéntrico, donde evaluaron 30 pacientes y 3 habían tenido fracturas de femur distal por manipulación bajo anestesia. La recomendación en estos casos es hacer primero una artroscopia, liberar todas las adherencias y recién ahí, bajo visión, hacer la movilización. Entonces, en conclusión, el mejor tratamiento de esto es conseguir una buena fijación intraoperatoria. O sea, mientras más sólida sea la fijación y más anatómica, vamos a poder hacer una rehabilitación más agresiva. Lo otro es si una vez ya tenemos esta fibrosis, debemos determinar cuál es la causa. Si los implantes están prominentes, retirarlos si la fractura ya está consolidada. Si la reducción es no anatómica, como les decía, tenemos tres opciones. Y si son adherencias, podemos ir escalando de fisioterapia, férulas dinámicas a artroscopia para debridamiento y movilización bajo anestesia. Muchas gracias. 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 Gracias.